Tenemos nuestro propio paro de nuestro sector porcino que ha sufrido lamentablemente el incremento de la carne en vivo, allá en Santa Cruz y Cochabamba, porque el gobierno ha hecho un convenio con las empresas, con los granjeros, con todos ellos, pero lastimosamente no ha dado resultado, el gobierno ha provisto de suministros de alimento, pero las empresas lastimosamente, de acuerdo a la demanda y el contrabando también que hay en este sector tan importante que es el porcino, ha hecho que los compañeros estén en estado de emergencia, ahorita están reunidos aquí en los salones de Futecra, ya han entrado en paro indefinido y nosotros obviamente como Futecra es uno de los sectores importantes, tenemos tres sectores y casi la mayoría también vende carne de porcino, entonces estamos en constante estado de emergencia porque no han puesto atención a este producto que es principal también, y ahora se está viendo un poco de desabastecimiento por este paro, en nuestra resolución decimos que no vamos a descartar ninguna posibilidad de también de parar, porque la verdad es que no nos están haciendo atención a nuestras demandas, de esa manera informarles que hasta el momento no tenemos fecha fijada para decir también nos vamos a sumar a este paro, porque de dónde podemos pedir la carne es de Santa Cruz, entonces nuestros compañeros también están abasteciendo con normalidad, en caso afectare entonces tomaremos otras determinaciones. ¡Gracias!